...a estas alturas ya, con la ley de las probabilidades, por ejemplo, lo que nos ha estado aconteciendo a algunos de nosotros en América Latina. Al menos es extraño, muy, muy, muy extraño. Yo no quiero lanzar ninguna acusación temeraria, no. Pero hace poco yo veía por Telesur al presidente guatemalteco Álvaro Colón, nuestro amigo, entregará la presidencia al general Oto Pérez, ahora en enero, electo presidente general del ejército de Guatemala, a quien yo conocí, por cierto, por allá por los años 80, cuando estuve en Guatemala varios meses en un curso de asuntos civiles y guerra política. Álvaro Colón estaba en un acto pidiendo perdón a nombre del Estado guatemalteco y pidiéndole al gobierno de los Estados Unidos que asumiera su responsabilidad, porque se demostró 50 años después, 40 años después, se demostró, se ha demostrado, que el gobierno de Estados Unidos, la CIA y no sé cuántos organismos más, lanzaron sobre Guatemala una operación biológica, química y radiológica y contaminaron de no sé cuántas enfermedades a no sé cuántos guatemaltecos, entre otras enfermedades venéreas, para hacer algunas pruebas. Ese es Estados Unidos, ¿eh? Sería extraño que hubieran desarrollado una tecnología para inducir el cáncer y nadie lo sepa hasta ahora y se descubra esto dentro de 50 años o no sé cuánto, no lo sé, solo dejo la reflexión, pero esto es muy, muy, muy extraño, que nos haya dado cáncer a Lugo, al presidente Lugo, a Dilma cuando era candidata, y gracias a Dios, Lugo superó el cáncer y miren cómo anda por ahí, al frente de una batalla, allá en el pueblo paraguayo y en América Latina, pues. Dilma, bueno, menos mal que lo superó, pero puso en riesgo en algún momento su candidatura para la elección presidencial, porque Lula no podía reelegirse otra vez. Después vengo yo y pum, entrando en año electoral, a los pocos días, Lula. Y ahora, Cristina. Bueno, es un poco difícil esto de explicarlo, ¿no?, de razonarlo. Incluso utilizando la ley de las probabilidades. Fidel siempre me lo dijo, Chávez, ten cuidado. Chávez, ten cuidado, porque tú te le tiras a la gente encima, mira, cuidado, esta gente ha desarrollado tecnología, tú eres muy descuidado, cuidado con lo que come, con lo que te dan a comer, cuidado con una, qué sé yo, una pequeña aguja, y te inyectan no sé qué. Porque, bueno, Perú no anda pues en manos de Dios por ahí. En todo caso, repito, yo no estoy acusando a nadie. Solo estoy haciendo uso de mi libertad para reflexionar y emitir comentarios ante hechos muy extraños y difíciles de explicar.